Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalá. Policía Nacional Civil brinda seguridad para el traslado de las papeletas. Es José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, quien ha sido. Así es, la PNC preliminarmente está informando sobre los resultados de la seguridad. Esto conlleva el traslado de las papeletas de diferentes municipios. La PNC continúa dándole seguridad a los mismos desde el lugar que fue el centro de votación. Y también se contabilizó también que, según informaciones en el sector de San Pedro Pinula, específicamente el Ingenio, hubo un grupo de personas que estaban inconformes. Pero, con la buena coordinación que se tiene, tanto los mandos superiores y también la intervención de fuerzas especiales, pues el personal de ese lugar que era el Tribunal Supremo Electoral, pues fue enviado nuevamente al lugar de San Pedro Pinula, sanos y salvos. Se inicia por parte de PNC y también con la denuncia que pusieron los del Tribunal Supremo Electoral, pues las investigaciones respectivas, con la buena coordinación que se tiene con los fiscales del Ministerio Público. ¿Único lugar donde se dio algún tipo de incidente? Único lugar que se dio un descontento por aproximadamente unas 20 personas en las cuales ya fueron plenamente identificadas y será ya el Ministerio Público que envíe la investigación al juez competente. ¡Gracias!